Contigo es una cuestión de una visión, lo que acabas de presentar en este espacio, pues es una visión desde la patria grande. Ahorita que señalabas las sanciones, pues tampoco es casual en el caso de Venezuela. Es el país con mayores reservas de petróleo en el mundo, por encima incluso de Areva Saudita. Estamos hablando de más de 300 mil millones de barriles de petróleo en el caso de Venezuela. Anda arribita, poco, es equivalente a Areva Saudita, pero digamos el doble de Canadá o de Irak o de Kuwait, el triple de Rusia. Entonces no es casual que las sanciones se dirijan a esta enorme riqueza y bueno, pues también a México. Desgraciadamente se nos echó el tiempo encima. Lástima que ya te vi que andas viajando porque tu entorno se ve, Alina es de un hotel. Pues bueno, así nos pasa, tenemos que andar viajando por aquí y por allá. Pero bueno, ya son las 8 de la noche. Vamos a tener que cerrar esta transmisión porque viene la mesa de investigación de Sin Censura Contralínea, en donde va a estar presente el periodista de Contralínea, Sócimo Camacho, con los temas de las mineras, los privados que están disputando la explotación de las reservas de litio y por otro lado, pues también el papel y la situación de las normales rurales después de los 43. Y los invitamos a que sigan esta transmisión. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Alina. De 9 a 10 de la noche, 9 a 9.55, se va a tener una entrevista exclusiva grabada con Clara Brugada, aspirante a coordinadora de los comités de defensa de la 4T en la Ciudad de México. Ya Morena señaló cuatro aspirantes, dos hombres. Omar García Harfuch, secretario de seguridad, ya renunció, y el doctor Hugo López-Gatell. Y por otro lado, bueno, pues está Clara Brugada, de la cual se va a tener una entrevista. Y bueno, pido disculpas, se me olvidó otro nombre de la otra contendiente, pero son dos hombres, dos mujeres. Entonces, los invitamos a que sigan en las transmisiones de Sin Censura. Alina, saludos cordiales en donde estés. Jorge, si estás en Jalisco, allá en la tierra del malandro Alfaro, pues te mandamos un cordial saludo. Ya vi en Polemón y el hecho de la plagiadora Xochitl Galvez, que anda plagiando hasta huipiles. O sea, se anda poniendo huipiles plagiados gracias a Polemón. Ya lo presenté en mi programa de Sin Censura. Y bueno, pues nos despedimos y los esperamos. Los saludo a mi gato Titus, que aquí está escuchando la transmisión. Jorge, saludos cordiales y muchas felicidades por Polemón, que se ha convertido en un referente, al menos para la gente que vemos las cosas distintas. Y muchas gracias, Alina. Nos vemos la próxima semana y los invitamos a que sigan aquí en una emisión más de Sin Censura. Saludos cordiales de parte de Ángel Valdés, de Querétaro. Gracias a todos los que siguieron esta transmisión y gracias a Mario, que se ha encargado de los controles técnicos.